Tanto amor, tanto cariño, en nada se ha convertido Tanto amor, tanto cariño, en nada se ha convertido Por culpa de tus engaños, por culpa de tus traiciones Mentiras y falsedades, orgullos y vanidades Mentiras y falsedades, orgullos y vanidades Esa es tu vida, Cholito, burlarte de un fiel cariño Esa es tu vida, Cholito, burlarte de un fiel cariño ¿Cuál es tu precio, Cholito? ¿Cuánto pides? ¿Cuánto vales? Para mi sanpero de Cajajol, mi corazón Tal vez sea mi pobreza o quizás mi mala suerte Tal vez sea mi pobreza o quizás mi mala suerte ¿Cuál es tu precio, Cholito? ¿Cuánto pides? ¿Cuánto vales? ¿Cuál es tu precio, Cholito? ¿Cuánto pides? ¿Cuánto vales? Mañana cuando me vayas, llorarás arrepentido Buscando otro cariño, buscando quien te consuele Un amor como el mío, no hallarás ni con la muerte Un amor como el mío, no hallarás ni con la muerte En qué tribula se ha visto castigar al inocente En qué tribunal se ha visto castigar al inocente Al culpable le dan libertad al inocente a la cárcel Al culpable le dan libertad al inocente a la cárcel Qué triste vivir al inocente a la cárcel Qué triste vivir al inocente a la cárcel A nadie he querido tanto como yo te he querido a ti A nadie he querido tanto como yo te he querido a ti Pero tú no me correspondes en lo que más me ha dolido Pero tú no me correspondes en lo que más me ha dolido Qué triste vivir es lo que más me ha dolido Qué triste vivir es lo que más me ha dolido Ahora con sentimiento pero sin llorar Para las patuteras del Perú En qué tribunal se ha visto castigar al inocente En qué tribunal se ha visto castigar al inocente Al culpable le dan libertad al inocente a la cárcel Al culpable le dan libertad al inocente a la cárcel Qué triste vivir al inocente a la cárcel Qué triste vivir al inocente a la cárcel Sorpresivamente me enamoré Linda guancaneña Besos tus ojitos Que ayer me miraron Y me cautivaron Dejar de quererte Seca imposible Poder olvidarte Linda guancaneña Dejar de quererte Seca imposible Poder olvidarte Linda guancaneña Quiero que comprendas todo lo que me pasa No seas celosa Quiero que comprendas todo lo que me pasa No seas celosa Y nos vamos a guancaneña Y nos vamos a guancane Rosas, pata, vil, guichico Así por cinticullo y zancullo Vamos capachcari A la fiesta de las Mercedes Y nos vamos a guancaneña Lista guancaneña Aprenda mía Flora encantadora No seas celosa Porque me atormentas Con tus vanidades Linda guancaneña Aprenda mía Flora encantadora No seas celosa Porque me atormentas Con tus vanidades Dejar de quererte Seca imposible Poder olvidarte Linda guancaneña Linda guancaneña Dejar de quererte Será imposible Poder olvidarte Linda guancaneña Quiero que comprendas todo lo que me pasa No seas celosa Quiero que comprendas todo lo que me pasa No seas celosa Hace veinte años yo me ausenté Ahora te traigo triunfo tierra mía Hace veinte años yo me ausenté Ahora te traigo triunfo tierra mía Por más lejos que me encuentre Siempre serás mía Frenta de mi vida Por más lejos que me encuentre Siempre serás mía Frenta de mi vida Ay linda única china Ahora me tienes preso Prenta mía Ay linda única china Ahora me tienes preso Prenta mía Para única chica Cuna de hombres valientes Y mujeres triunfadoras Que viva la muchachada única china Ya quería usar esa que está guay Muyu muyu guau Sosina un chiquista Ya quería usar esa que está guay Muyu muyu guau Sosina un chiquista Sumach chui mamá Amtasta Y quile aquí Zanaro A partito Sumach chui mamá Amtasta Y quile aquí Zanaro A partito Ay linda única china Ahora me tienes preso Prenta mía Ay linda única china Ahora me tienes preso Prenta mía Bailemos todos con emoción Cantemos todos con emoción Las expresiones de mi tierra Desde mi pueblo de mi nación Bailemos todos con emoción Bailemos todos con emoción Cantemos todos con emoción Las expresiones de mi tierra Desde mi pueblo de mi nación Pueblito lindo tan querido Pueblito lindo tan querido Pucarani es el cerro grande También el cerro de Comparo Son los guardianes de mi pueblo También el lago de Ticocha Pucarani es el cerro grande También el cerro de Comparo Son los guardianes de mi pueblo También el lago de Ticocha Pueblito lindo tan querido Pueblito lindo tan querido Pucarani es el cerro grande Dicacio, pucarán, carapuja Todos juntos Pucarán, carapuja Con saborcito Ni la riqueza ni la distancia harán que olvidé a mi tierra Donde nacieron buenos hijos que nunca podrán olvidarlo Ni la riqueza ni la distancia harán que olvidé a mi tierra Donde nacieron buenos hijos que nunca podrán olvidarlo Pueblito lindo de mi casión Pueblito lindo de mi casión Una mañana te vi, me enamoré yo de ti Musa de mi inspiración eres tú, dulce note mi canción Una mañana te vi, me enamoré yo de ti Musa de mi inspiración eres tú, dulce note mi canción Desde que te conocí no puedo vivir sin ti Eres tú, Juanita mi adoración fue ella de mi corazón Desde que te conocí no puedo vivir sin ti Eres tú, Juanita mi adoración fue ella de mi corazón Desde el día en que te vi, vivo solo para ti Juanita de mi corazón, compañera de mi amor Desde el día en que te vi, vivo solo para ti Juanita de mi corazón, compañera de mi amor Así con alegría saca tu pareja, Cholito Así lo haría para todas las Juanitas Desde que te conocí no puedo vivir sin ti Eres tú, Juanita mi adoración fue ella de mi corazón Desde que te conocí no puedo vivir sin ti Eres tú, Juanita mi adoración fue ella de mi corazón Desde el día en que te vi, vivo solo para ti Juanita de mi corazón, compañera de mi amor Desde el día en que te vi, vivo solo para ti Juanita de mi corazón, compañera de mi amor Cuando la aurora asome el día alzar en mi vuelo Cuando la aurora asome el día alzar en mi vuelo Cuando la aurora asome el día alzar en mi vuelo Cuando la aurora asome el día alzar en mi vuelo Cual luna vecilla por el infinito ¿Para qué vivir en este mundo cruel? Donde no hay libertad, ni justicia, ni paz, solo sufrimiento ¿Para qué vivir en este mundo cruel? Donde no hay libertad, ni justicia, ni paz, solo sufrimiento Mi corazón llorando sangre está En la hora triste de mi fatalidad Hacia el infinito pero sin llorar Para la muchachada Sergelina Residentes viaqueños Ya las guitarras están tocando tristes melodías Será que es reciente de esta mi partida Ya las guitarras están tocando tristes melodías Será que es reciente de esta mi partida Todo para qué, tantas ilusiones Guitarras no llores, lágrimas no quiero en mi despedida Todo para qué, tantas ilusiones Guitarras no llores, lágrimas no quiero en mi despedida Mi corazón llorando sangre está Es la hora triste de mi fatalidad Mi corazón llorando sangre está Es la hora triste de mi fatalidad Luz Marina Despierta que Luz Marina ha venido a cantarte En esta noche serena A los rayos de la luna A los rayos de la luna Han venido tus amigos Por el día de tu santo En esta noche serena A los rayos de la luna Han venido tus amigos Por el día de tu santo Ahora solo esperamos Que nos abra hacia tu puerta Para poderte abrazar Por el día de tu santo Ahora solo esperamos Que nos abra hacia tu puerta Para poderte abrazar Por el día de tu santo Del cielo bajo una palma Toda llena de matices Con letras de oro En que dice Que las cumplas muy felices Del cielo bajo una palma Toda llena de matices Con letras de oro En que dice Que las cumplas muy felices Ahora solo esperamos Que nos abra hacia tu puerta Para poderte abrazar Por el día de tu santo Ahora solo esperamos Que nos abra hacia tu puerta Para poderte abrazar Por el día de tu santo Para todos los que cumplen años El día de hoy Y que se maten los patos Si no hay patos No importa gatos Del cielo bajo una palma Toda llena de matices Toda llena de matices Con letras de oro En que dice Que las cumplas muy felices Del cielo bajo una palma Toda llena de matices Con letras de oro En que dice Que las cumplas muy felices Que las cumplas muy felices Ahora solo esperamos Que nos abra hacia tu puerta Para poderte abrazar Por el día de tu santo Ahora solo esperamos Que nos abra hacia tu puerta Para poderte abrazar Para poderte abrazar Por el día de tu santo Esta vueltita por la derecha Y otra vista por la izquierda Y otra vista por la izquierda Estabas carnavaliando con otra Bien avisando que estabas carnavaliando con otra Eres chiquillo y travieso, seguramente que estabas borracho Eres chiquillo y travieso, seguramente que estabas borracho Estabas borracho bailando con otra Estabas borracho de brazos con otra Esas cositas perturban nuestras herencias, Cholito Esas cositas perturban nuestras herencias, Cholito Acariciarte, Quisieta, bajo los rayos de luna, Negrito Acariciarte, Quisieta, bajo los rayos de luna, Negrito Estabas borracho bailando con otra Estabas borracho de brazos con otra ¡Fuerza, Moeño! ¡Y nos vamos a vos, Cata, Biltichico! ¡Con Imba! ¡Alegría usar gatito! Bien avisando que estabas carnavaliando con otra Bien avisando que estabas carnavaliando con otra Eres chiquillo y travieso, seguramente que estabas borracho Eres chiquillo y travieso, seguramente que estabas borracho Estabas borracho bailando con otra Estabas borracho de brazos con otra Si tu cariño con el mío, muy poco ha durado No ha sido porque falta el amor, ni culpa de los dos Si tu cariño con el mío, muy poco ha durado No ha sido porque falta el amor, ni culpa de los dos El destino ha sido la causa de esta separación No llores, Cholito, de mi alma Yo siempre te amaré ¡Ay, negrito! Nunca te olvidaré ¡Ay, Cholito! Yo siempre te amaré ¡Alegría, alegría! ¡Con Pascarillo, Cholito! ¡Alegría, alegría! Mañana cuando yo me vaya lejos de tu lado Esos tus ojos hechiceros han de llorar por mí Mañana cuando yo me vaya lejos de tu lado Esos tus ojos hechiceros han de llorar por mí El destino ha sido la causa de esta separación No llores cholito de mi alma nunca te olvidaré El destino ha sido la causa de esta separación No llores cholito de mi alma nunca te olvidaré Ay cholito nunca te olvidaré Ay negrito yo siempre te amaré Tu nombre y mi nombre grabados en un anillo de compromiso Tu nombre y mi nombre grabados en un anillo de compromiso Y si tú quisieras olvidarme hasta las estrellas llorarías Y si tú quisieras olvidarme hasta las estrellas llorarías Aquel juramento quisimos querernos amarnos amor mío Aquel juramento quisimos querernos amarnos amor mío Aquella promesa ante un altar es solo con la muerte separarnos Cholita con ella Solo con la muerte separarnos Así con gusto por cuñaca lampa y a viriñilloa Con paz, alegría, chorita Correa, anillito, matrimonio Correa, anillito, promesa Correa, anillito, matrimonio No quiero, no quiero que me dejes porque yo te quiero con el alma No quiero, no quiero que me dejes porque yo te quiero con el alma Porque yo te quiero con el alma Porque yo te quiero con el alma Campanita del Calvario Anuncia mi despedida Que ya me voy Campanita del Calvario Anuncia mi despedida Que ya me voy Por el amor que he perdido Me voy, me voy Llorando mi mala suerte Campanita Por el amor que he perdido Me voy, me voy Llorando mi mala suerte Campanita Llorando mi mala suerte Campanita Llorando mi mala suerte Campanita Campanita, campanita ¿Qué mal les estoy pagando? Ay, dímelo Campanita, campanita ¿Qué mal les estoy pagando? Ay, dímelo Para que traicione mi amor Campanita Si lo quise con el alma Campanita Para que traicione mi amor Campanita Si lo quise con el alma Cantúrita Si lo quise con el alma Cantúrita Si lo quise con el alma Cantúrita Para mis hermanos artesanos del Perú Campanita Campanita Cholito Campanita 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 Anuncia mi despedida Mi despedida Que ya me voy Campanita Campanita Del Calvario Anuncia mi despedida Que ya me voy Por el amor que he perdido Me voy, me voy Llorando mi mala suerte Campanita Por el amor que he perdido Me voy, me voy Llorando mi mala suerte Campanita Llorando mi mala suerte Campanita Llorando mi mala suerte Campanita Lo llorando mi mala suerte Campanita Saluncia mi despedida Llorando mi mala suerte Campanita Agüita de putina, palomita, como quieres que me vaya, ya, 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 y sabiendo que te he querido, palomita. Agüita, agüita de putina, palomita, como quieres que me vaya, ya, 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 y sabiendo que te he querido, palomita. Tu padre, tu madre no quería que yo me case contigo, palomita, charaza niñita linda flor, que yo me case contigo, palomita. Para Cagantoño de putina, a Zangaro, chumba. Y nos vamos a un cincallos de Carabaya. 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 Charaza niñita linda flor, que yo me case contigo, palomita. Carabaya. 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 Gracias.